Y vamos a aprender a reemplazar o a cambiar las pastillas de nuestro caliper, los caliper genérico que normalmente usan las pastillas redondas y en algunos casos hay de pastillas cuadradas pero es más fácil hoy que encuentre las pastillas redondas que llevan un clip en el centro y también hay pastillas redondas imantadas que no necesita este clip simplemente en la parte de las paredes del caliper se sujetan mediante un imán Entonces vamos a quitar estos tornillos, nos vamos a ayudar de un desatornillador, quitamos Recuerden, esta parte siempre es de la parte interna que le va a dar un espacio hacia afuera la pastilla Colocamos la pastilla, colocamos el clip en esta cavidad Y luego colocamos acá, en esta cavidad y luego presionamos ahí, sujetamos los tornillos Colocamos por acá el siguiente En la práctica usted podría usar una llave número 5, que es lo mismo que tiene el desatornillador ¿Correcto? Entonces nos aseguramos que esté bien Y ya luego, este sirve para poder calibrar nuestro caliper ¿Correcto? Empujándolo, tratando de que no salga de la cavidad Y ya estaría nuestro caliper listo para usarlo Nuevamente con pastillas nuevas ¡Gracias!